A todos vosotros, locos, idealistas, enamorados, soñadores, peculiares, excéntricos, cachondos, fantasiosos, heavys, evos o clasicones, de un sexo, de otro o del de más allá, ¿qué más da? Inclasificados, hadas, chistosos, lunáticos, románticos, atípicos, payasos, sui generis, ilógicos, visionarios, poetas, impares, incomprendidos. A todos a los que la razón se os ha quedado demasiado pequeña. A todos a los que la razón se os ha quedado demasiado pequeña.